¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bueno, como ya lo venimos comentando anteriormente, cuando revisamos un auto y revisamos especialmente la carrocería para ver si ha sufrido algún siniestro, si ha tenido choques, si ha sido mal reparado, una de las cosas que siempre miramos son los puntos de soldaduras que son específicos y característicos de cada marca. Aquí estamos viendo un Renault, observen la medida del punto, la forma en que está soldado, eso es característico de cada marca y es una señal de si ha sido reparado o no. Después, volviendo al tema de los sellantes, ¿se acuerdan? Observen la huella que dejó Renault con su sello, es particular también de Renault, es propio de Renault y eso difícilmente se pueda reproducir luego de una reparación. Ahora vamos a mirar, que lo tengo aquí, un Hyundai, un Accent y bueno, vamos a observar también, los que les comentaba, los puntos de soldadura, observen que es muy distinto a los de Renault y el sellado en la unión de las dos partes es completamente distinto a Renault. Bueno, esos son uno de los detalles que se tienen en cuenta cuando se realiza el peritaje.